Me siento contento de estar aquí, aquí mi congrego, mis pastores, bienvenido Martínez, alabanza al Señor y nada, un gozo para mí estar predicando también acá. ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a nuestra hermana Belsa? ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a ella? Santo es el Señor, amén. Los ángeles vienen del camino porque lo dejé en la autopista, gloria al Señor. Estaba en San Cristóbal y salía, esto lo queda para acá. Y como los ángeles van a una velocidad prudente, ellos llegan en un rato. ¿Cuánto la paga el Señor aquí todavía? Aleluya, que Dios bendiga a los hermanos que están vestidos de blanco. Me dijeron que la tienda de blanco, hay una cosita aquí, me tratando, que no sabía tampoco, pero viene por el camino. Ahí a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Madre, pues un chiste que leía, tenía que reírse, está como guapo, gloria a Dios. ¿Cuánto están aquí toda la vida? Pues ya, pues nos metemos en la candela, entonces, si no funciona eso, ¡a su nombre! Apocalipsis, capítulo 19. Verso 7, en adelante, ¿cuándo lo tienen? ¡Amén! ¿Cuándo lo tienen? ¡Amén! Lo tienen poco, pues escúchame a mí, entonces, leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén! Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y replanteciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A su nombre, si a la gloria, levanta su mano. Alabanza, que todo no, Dios mío, tú la recibas en esta hora. Amuévete con poder, con gloria en este lugar. A vergüenza, al diablo, para gloria y honra de tu nombre, Dios. Padre, que tu poder se mueva en este lugar. Padre, que tu gloria se manifieste. Padre, que tu poder en esta hora, Dios mío, pueda tocar a aquellos, Dios, que aún no te han sentido. Aquellos, Dios mío, que aún necesitan más, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda la gloria y toda la honra, Dios, sea para ti. Muévete, Dios, con poder, muévete con gloria. Bueno, un aplauso al Señor. Aleluya. Alabanza al Todopoderoso. Nueve al Señor. Amén. Al nombre de Cristo. A su nombre. Siéntese el que pueda. Santo Jesús. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Aleluya. Un aplauso al Señor con vida. Santo Jesús, Señor. Aleluya. 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 A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Dios mío, siento la voz candela. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria. Nombre de gloria. Santo es el Señor. Aleluya. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Aleluya. Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Una iglesia esperando ser vestida. De inmortalidad. De inmortalidad. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Apaya. Un aplauso al Señor con vida. Fuue. Un aplauso al Señor con vida. Aleluya. Santo es el Señor. Un aplauso al Señor con vida. Un aplauso al Señor con vida. Aleluya. Santo es el Señor, Dios mío A la gente no puede ni aplaudir Y a ellos solo, gloria a Dios Alabanza al Señor, al nombre de Cristo A su nombre A su nombre Moldan, dale un chín de brillo, gloria al Señor Santo es Jesús, al nombre de Cristo A su nombre Gloria Santo es el Señor Quiero predicar con el tema Tres Vestidos Dile al que está a tu lado, Tres Vestidos Santo es el Señor Ahí suena bien, ahí me gusta, gloria al Señor Todo para el que está a tu lado, Tres Vestidos Santo es el Señor Olvídate, no le digan allá, gloria al Señor Aleluya, bendito sea el nombre del Cristo Resucitado, amén El tema es tan poderoso, no es muy común Aleluya, como no es muy común Me encanta predicar esos temas Que no son muy comunes en los afiches Porque ya hay temas que uno no tiene ni que leer la Biblia Porque ya uno se lo sabe de memoria Uno ora porque uno es de Dios, gloria al Señor Pero estos temas, una iglesia esperada Ser vestida de inmortalidad Alabanza al Señor En los que todos nosotros estamos esperando Aunque no sea alabanza al Señor Lo que muchos tienen en mente El cuerpo será dejado automáticamente Se ha transformado El apóstol Pablo es uno de los evangelistas Que habla misterio Alabanza al Señor y dice No todos dormiremos Al nombre de Cristo Al nombre de Cristo Santo es el Señor Dice no todos dormiremos Pero si todos seremos levantados Transformados En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Alabanza al Señor Lo que Pablo está diciendo No todos se van a morir Lo que pasa es que cuando Pablo hablaba de la muerte Se refería a dormir Porque el que muere en el Señor No está muerto Sino que está durmiendo Al nombre de Cristo sea la gloria Alguien está aquí todavía Santo es el Señor Y ese pueblo Aleluya Que va a dormir Ese pueblo que la gente sabe A menos los tildas de locos O los tildas de emocionados No están locos En un tiempo En un momento Pasará Y va a suceder Alabanza al Señor Lo que la gente duda Lo que muchos creen que no sucederá Si prontamente va a suceder Y este pueblo Aleluya Y este cuerpo Que ahora mismo es mortal Que ahora mismo está sufriendo Que ahora mismo siente dolor Que ahora mismo hay que alimentarlo Será vestido de inmortalidad Y una de las primeras vestiduras Alabanza al Señor Que en la Biblia habla y enseña Es la vestidura de la humildad El apóstol Pablo Y can danza El apóstol Pablo habla y dice Vestido del nuevo hombre Según Cristo que ha estado en humildad Todo aquel que se viste de humildad Cuando llega a ver el mundo Suelta la vanagloria Cuando llega a ver el mundo Suelta la altivez Cuando llega a ver el mundo Suelta la vanidad Todo lo que lo hace a ellos Gloria al Señor Mi alma tiene que adorar al Eterno Todo el que llega a ver el mundo Suelta todo lo que en aquel tiempo Le ataba Todo lo que en aquellos días Le seguía como una opresión Por eso es que el hombre de Dios Cuando llega No solamente cambia la ropa Cambia hasta la forma de comportarse Cambia hasta la forma de caminar Cambia hasta la forma de hablar En Caixa Alguien está aquí todavía Lo que pasa es que no todo el mundo Recibe esta vestidura Un hombre, aleluya Que es nuevo Según Cristo Según el avance vino Ese hombre Cuando el hombre de Dios Se viste de humildad Satanás logra ver a Cristo Reflectado en ese hombre Y ahí es donde comienza la guerra Gente no entiende Por qué su guerra Y la guerra de Dios comienza Automáticamente se parezca Al Mesías Todo el que se parece al Mesías Tendrá guerra con las tinieblas Todo el que se parece al Mesías Tendrá guerra con los demonios Tendrá guerra con los infiernos Y esa vestidura Satanás la obvia Porque el que se viste de altivez Dios está lejos de él Los mira de lejos Andy Kaisa Alguien tiene que adorar la gloria del Señor Es por eso que hay gente Que tal vez No predica bien fuerte Tal vez no tiene a Dios como muchos Pero saben algo Llaman la atención Por la humildad que Dios le ha dado Abre la boca Esa vestidura Satanás la odia Esa vestidura Satanás querrá ensuciarla Es por eso que aquí Hay que reconocer Que la gloria es de Dios Usted ha visto la piscina Que tienen algo Creo que se llama tobogán Que tú te tiras hacia abajo Y caes en la piscina Nosotros tenemos que tener un tobogán Pero que funcione al revés Que funcione vía abajo Para arriba Para que cuando alguien Quiere los diarios O cuando alguien Quiere adalte la gloria La gloria Suba directamente A donde el dueño Abre la boca y adora Abre la boca y adora Papá La gente debe conocer Automáticamente Doria al Señor Que el pueblo del Señor Lo que necesita Es entenderse unos a otros Porque cuando el pueblo Se entiende Las barreras Que impiden Que el reino de los cielos Se acerque a esa iglesia Sean detenidas Cuando Satanás Logra introducir Contiende en una iglesia Entonces no hace falta Atacarla desde afuera Porque los golpes Desde adentro Son más fuertes Y hay gente Que han sido derribados Por los ataques Que le han tirado Desde dentro Gente que lo están Atacando desde adentro Y por eso su vida Se ha debilitado Alguien abora al Señor aquí Alguien abora al Señor aquí Mi alma tiene que aborar Al coltero Para conocer Para conocer esta humildad Hay que vivir conforme a ella Y hay que amarla No solamente una apariencia Porque hay gente Que en, aleluya En actuación Tienen diez Amén Simulan una humildad Pero cuando tú lo tratas Cuando tú lo corriges Te das cuenta Que no hay nada de humildad Te das cuenta Que lo que son Es simuladores Presentan una falsa humildad Presentan Una falsa actuación Y Dios también conoce eso De lejos ¿Alguien puede aborar A Dios aquí? Santo es el Señor Ampá y Sama Mi alma adora al Señor Me gusta este ambiente Gloria al Señor Lo siento bueno Para transformarme Gloria al Señor Escuche esto Gloria Ahora vamos al nivel 2 Es el nivel 1 Ahora al nivel 2 Gloria papá Alabanza al Señor Escuche esto Que esto si es fuerte Lo que viene a continuación La gente que respira de humildad Va a tener a todos los diablos En contra Y va a tener a esta gente En contra Por eso Porque todo lo que hace Es acercar a Dios El humilde acerca a Dios Con su caminar El humilde La gente Puede tildarlo de cualquier cosa Pero a la hora de la manifestación Se manifiesta lo que el hombre tiene adentro Porque la gente ha imitado los trajes La gente sabe ya lo que es ropa Amén Para poder llegar a un grupo Pero amén Son los frutos Los que van a hablar de las personas Son los frutos Los que van a decir quien es Y esto no es un rato Esto es el que permanezca El que continúe como comenzó Y hay gente que ahí es donde se daña Que no está como comenzaron No está como cuando llegaron aquí Alguien abora al Señor aquí todavía Pero voy a hablar de más fuerte Ahora nosotros Estamos echando un pleito Hace días Y cuando hay Echa un pleito con un espíritu Alabanza al Señor Y ese espíritu Yo a mala onda Yo le pregunté a él Mi madre está muerta Pues tirándole un gancho Para que me diga No, tu madre está durmiendo Y el espíritu me habló algo Que me puso a pensar Y me dijo No podemos hablar de eso Y yo le pregunté ¿Por qué no puede? El demonio me dijo Porque me da deseo De hablar mal de ella Y ya no podemos Tú sabes que yo entendí Que los demonios Van a atacarte ahora Que tú estás vivo Los demonios Van a hacerte guerra Ahora que tú estás vivo Pero el que muere en el Señor Obtiene la corona El que muere en el Señor Obtiene la vida El que muere en el Señor Amén Se acabó la guerra Se acabó la batalla Se acabaron los ataques Por eso es que la Biblia dice Allí no habrá tribulación Allí no habrá dolor Por eso Esta hay una iglesia Que está esperando Ser vestida De incorrupción Una iglesia Ser vestida De inmortalidad Cuando te vistan De inmortalidad Ya no habrá diablo Ya no habrán demonios Por eso es que la iglesia Debe de saber Que yo no pueda ser Que suelte el micrófono Y se manifieste La inmortalidad Bien Multadion vaya Se fue el sol de aquí Abre la boca Y abre la papa Alaba la gloria Alaba la gloria Hay una iglesia Yo no tengo cuenta pendiente Estoy preparado Para lo que sea Que toque Pablo llegó a ese nivel Pablo dijo Que me separará Del amor de Cristo Ale Y él comienza y dice Estoy seguro Que ni la muerte Él comienza por la muerte Porque sabe Que el diablo dijo Hablando mejor Miel por piel Todo lo que el hombre tiene Cala por su vida Se equivocó el diablo No todo El hombre da por su vida Algunos perdemos la vida Por ganar La inmortalidad Los que Adán perdió Hay que recuperarlo Adán era inmortal Adán no moría Adán leía Dios mío Abre la boca Y a morir amigos Concientos poderes de Dios Hay gente que no se ve Abre la papa Adán perdió la inmortalidad Adán no moría Por eso la Biblia dice El día que toma Ciertamente moría Pero descendió uno Él postreará Que le dijo al diablo Métete con uno De tu tamaño Uno que le dijo al diablo Aquí vamos a arreglar la cosa Y volvió Y dijo Yo no vine Para condenar al mundo Yo vine para que el mundo sea salvo Y el que creen en mí Por su interior Correrán ríos De agua de vida Hay gente que hay que manifestarse Discularlo Hay otro que no le importa Sienten el micrófono Ellos tienen Ríos dentro de ellos El que está cantando Es emocional Puede estar seco Pero ellos sienten a Dios Hay gente que los cultos Para ellos Serán buenos Hay gente que aquí Que quiere correr Hay gente que está diciendo Voy a esperar Que Dios se meta Porque voy a correr Es el lío de ustedes Es el lío de ustedes Que ustedes esperan Que algo pase Aquí hay que hacer Ruta mayanzo Yo te dije que los ángeles Venían atrás Yo siento Que están llegando Hay hombre Andi Mayer A ver la boca y amor A papá La tierra El cielo se nubló Se fue la nube de fuego Ahora hay columna de nube A ver la boca y amor Ahora hay gente que no sabe Que son inmortales Aunque están en este cuerpo mortal Varón como así Gente que Dios le ha prometido cosas La gente que Dios le promete cosas Se vuelven inmortales Porque no se mueren Hasta que no lo vean Sáquima Dios te lo prometió Y hasta que tus ojos no lo vean Tú no te mueres Que tire el diablo Que te llaman a Isa Que te llaman a Isa Que te llaman a Santa Marta Que salgan los diablo Y así vente Ale Un paso Siento la brisa de mi ejército A ver la boca y amor a papá Hay gente que no puede apurar a Dios Hay gente que hay una gloria Antes de que yo llegara Un coño a mi ser Pero hay gente que no van solo Porque hay gente que Dios me la reserva Para cuando me toque predicar Hay escuderos Que Dios los saca Y dicen Marielos Son una fuerza élite Que dio la reserva Los cielos se visten de guerra A la boca y amor Rebasamos Ándale Malwe Macro Aquel gente que no muere Gente que le ha tirado de toda clase el diablo Pero no ha podido sacarlo el evangelio Dile yo voy a morir aquí Yo voy a morir siendo cristiano Yo voy a morir siendo cristiano Yo voy a morir Nadando a Dios A ver la boca y amor Satanás te odia Porque cuando te ve a ti Está viendo al Nazareno Al que lo venció Al que lo golpeó Al que lo extrayó Al que fue mi amor a la vida Al que le quitó Lo reino de la tierra Alá 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 Ganita toca eso Gloria al señor Alanza papá Y can da sama Escucha esto Matuendiali Escucha esto con atención Ahora Todo el que se viste de humildad Suelta todo lo que tiene que ver Conforme al mundo Ahora estoy escuchando Un chismagurio a Dios Amén Todo el que se viste Mike Kandi Todo el que se viste de humildad Comienza a hacerle la guerra A las tinieblas Antes de llegar a ti De ser un lugar Que hay gente que no tiene que ver Si gloria a Dios Su caminar Dice gloria Ellos caminan Lucero se paseaba En las piedras de fuego Y dicen los que saben Yo no conocen a besos Dicen los que saben Que cuando Lucero caminaba Era tanta su belleza Que los ángeles Ahí fue que sacaron La palabra aleluya Que significa Exaltado sea El altísimo Era tanta la belleza de Lucero Que ellos comenzaron a exaltar a Dios Por tan semejante creación Que había hecho Hay gente aquí amado Que su caminar Le hace la guerra al diablo Porque Satanás se avergüenza Tú sabías que hay cristianos Que avergüenzan al diablo Que él quisiera gloriarse Que él quisiera acusarte Pero no encuentras con qué señalarte Y tienes que levantarte calumnia Lima de Bastuay Porque es tu caminar Están restos que no pueden atacarte Por lo que hiciste Tienen que inventarse cosas Porque no pueden señalarte Porque te has guardado Porque te has mantenido Y Satanás pregunta Y todavía Él retiene su integridad Y quien te dijo Que esto era un contrato De seis meses Quien te dijo a ti Que esto era por un año Yo estoy aquí para levantar la mano y adora Alguien tiene que borrar la vida Alguien tiene que borrar la gloria de Dios Alguien tiene que borrar la Dios Tú tienes que decirselo Esto no era un contrato de seis meses Esto no era un contrato Donde yo decido O yo digo Lo que voy a hacer Yo me convertí Fue hasta que él venga Y mi cuerpo se vuelve inmortal O hasta que yo vaya a él Y cualquiera de las dos Suceden en cualquier momento Pero yo creo que esté la generación Y me atrevo a asegurar Que no habrá otra generación Esta es la última generación El Eterno viene No pasará esta generación Sin que contestan los ataques En Judea No pasará esta generación Sin que se levante el ataque Del anticristo Persiguiendo a los judíos Ambaré bastuado Cuando comience la guerra Con Israel El río Y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención Está cerca Se está preparando algo Que viene sobre la tierra Pero hay que estar preparado Porque más que mortales Somos inmortales No eres el cuerpo Estás dentro En realidad vives dentro Y cuando el cuerpo se ha levantado La Biblia dice que en el aire Seremos transformados Pero la Biblia dice que carne ni sangre Eran el reino de los cielos Entonces como seremos levantados Y en el aire transformados Cuando el cuerpo se ha levantado Y se ha transformado El cuerpo se volverá polvo Polvo eres Y el cuerpo volverá Y el aire lo va a expansir Y solamente reinará El espíritu de Dios Porque el espíritu Es que va para arriba Hay gente que la van a transformar Hay gente que la van a cambiar Hay gente que está sintiendo El reflejo de los aires Hay ángeles de guerra que están aquí Diciéndolo veremos Ya se acerca la redención Se acerca la redención Abre la boca y amor ya Dios Se acerca lo que viene Los cielos denotan La gloria de Jehová Siento la brisa de mi amado Hay gente que Dios le dice Se levantó la lona Levanta la mano y adora Hay gente que Dios le dice No te rindas todavía No te rindas Aguanta todavía Abre la boca y amor Aguanta Tiene que pelear Tiene que resistir Los diablos Se han levantado Han hecho guerra Pero Jehová El Señor Está con nosotros Ahora se puede Abre la boca y amor a Dios Los que tú estás peleando Otros lo pasaron ya Y los que tú estás viviendo Lo vivieron Más tú y Naikai Y sabes que los peligrosos Lo que yo quiero decirte Yo como jugador de baloncesto Que entraba en un cuarto primero Y cuando entraban los primeros Cuando entrábamos nosotros El refuerzo Nos decían El juego está por encima Estamos ganando de doce No lo echen a perder Si no pueden avanzarlo Por lo menos manténganlo Y tú sabes cuál es el problema Y tú sabes cuál es el problema aquí Que los discípulos Quieron su vida Por mantener El juego por encima Y acá hay gente Que está dejando a Dios Y cambi Acá hay gente Que Dios invirtió en ellos Acá hay gente Que Dios se está invirtiendo Y están echando a perder Todo por la borda No más te dice cobarde Aguanta Tienes que aguantar Otros vieron la vida Tú no la has dado todavía Abre la boca y amo la vida Otros vieron la vida Otros vieron la vida Otros se acercaron Murieron por causa del Evangelio Nosotros todavía no hemos llegado No hemos llegado al nivel de los apóstoles Un apóstol Un apóstol Amén Estaba dispuesto a dar la vida Por causa de Jesús Por una sola cosa Porque hay una religión por ahí Que le llaman Los testigos de Jehová Pero no son testigos Los verdaderos testigos Eran los apóstoles Ese era uno de los llamados Que tenían que ser El apóstol caminó con Jesús El apóstol dio a Jesús Resucitar Y por eso no daban su vida Daban su vida por causa de Jesús Porque yo sabía Que Cristo había Aleluya Muerto Y había resucitado Yo no sé Si fue el testigo de su muerte Aleluya Alavantan Señor Aleluya Pero yo soy testigo De que Cristo se fue Pero volverá Y estoy testigo Amén Gloria a Dios Aleluya A su nombre Soy testigo De que el infierno No ha podido detener Alabanza al Señor Al hombre que me envió Y si no detuvieron a Cristo Y si no te han detenido A ti Que era su nombre Sujeto a pasiones Y sujeto a todos No van a poder detenernos A nosotros Cobran detener a uno Cobran detener a dos Tal vez detendrán a tres Pero no podrán detenernos A todos Mientras uno de nosotros Este con vida La guerra contra el diablo Continúa La guerra contra los demonios Eso va a continuar No podrán detenernos A todos No todos moriremos Hay un grupo Que debe estar de pie Y yo sé Que hay otro grupo Que se va a quedar Otro grupo Que no se irá Pero le harán frente Al anticristo Yo no sé Si tú entiendes Lo que estoy hablando Gente cambayan Son Que eran buenos cristianos Se descuidaron Un minuto Y se van a quedar Pero será la resistencia Será el evangelio Que mostrará Levanta la mano Y ahora papá Hablarán Amén Cuando Cristo venga El cuerpo será transformado El cuerpo será Al avanzar Señor Cambiado totalmente Amén Porque es Inmortalidad Entonces yo le digo A los hermanos Si Satanás No te mató Tú siendo impío ¿Qué te hace creer Que él ahora Puede matarte Porque siendo impío Tú vestía en la picoteca Tú iba a los colmadones Tú estuviste en los botellazos Estuviste preso Estuviste en los motiles Para la victoria Y a ti no te mató El diablo ¿Sabe entonces qué? Lo que viene a continuación Es más fuerte todavía Lo que viene a continuación Es más fuerte todavía ¿Sabe por qué? Porque Satanás En el último pleito Pondrá a todos los hombres En contra de nosotros Escucha lo que voy a decir La Biblia dice Aleluya Que seremos aborrecidos Y odiados Por toda la gente Los diablos Que tú atacas ahora Se están programando Se le están metiendo Los cuerpos Harán guerra Contra las iglesias Querrán cerrar A las iglesias Porque los diablos Saben que es el último cuarto Él sabe Que ya el Mesías viene Sabe que su reino terminó Sabe que la iglesia Será levantada Por eso Dios le está exigiendo A su gente Por eso hay gente Que ahora Tiene deseo Le metes en ayuno La semana pasada Hay mucha gente Que dijo aquí Me voy a meter Necesito un ayuno Lima, Lima y Anzo Necesito encerrame Hasta hay gente Que dijo Yo necesito encerrame Necesito hablar con Dios Necesito acercarme a Él Es que el Espíritu Te está mandando Un encierro Lima y Anzo Porque sabe Lo que se acerca Tiene algo Lima Enciérrate Eso no viene de ti Viene del Espíritu Son diablos que han salido Devárate la mano Y ahora Siento la brisa Que viene otra vez Alábalo Alábalo Es el encierro Hay que subir a la montaña Hay que subir los aires Algo se acerca Ya sé que combate El alma quebró Esta cerca Abre la boca Y ahora Alábalo ¡Felero, amigo! A Él, toma la mano A él, toma la mano No para el Ni, ¿tambucay? No para el que está a tu lado Viene encierrame Hay gente que yo lo veo Muy bonito Por no hacer nada Están mirándolo Mira, papá Mira, el que está a tu lado Encierrame Tú de ayuno A ver y amor Este Dios está mandando El pueblo a que se encierre Amanda y Anzo Está cerca, está cerca el Mesías, ahí lo es, se acerca, ese encierro no es ti que viene, eso viene de arriba, es el Espíritu que te está diciendo, así como Cristo le decía a Pedro, Pedro ora, ora, para que no caiga en tentación, hay gente que tiene que amor a la vida, hay gente que no puede amor a la vida, esos encierros vienen de arriba, esos encierros vienen del cielo, tú no puedes detenerlo, y que por lo que digas, que nadie te diga, tú ayunas demasiado, tú estás viva por los ayunos, si tú no ayunaras así, te hubieras descarriado, tú vas muy rápido, esta madre más llama, el infierno está preparando un tsunami, para ti prepárate, a par la vaca y a más llama, lo van a detener, al hombre que Dios llamó, lo van a detener, al hombre que Dios marcó, que haga el diablo lo que quiera, que haga el infierno lo que quiera, la iglesia se prepara, para ser vestida de inmortalidad, alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria, que van a vestir de inmortalidad, y ahí es verdad, ahí es verdad que el pleito va a salir, a muerte, ¿por qué? te hablé de tres vestiduras, ya voy por la última, ¿cuál? lino fino, lino fino, gente que están aquí, que son maltratados por sus propios hermanos, golpeados, pero son justos, les tiran puya, pero no les puya, porque ellos tienen la coraza de justicia, y esa coraza de justicia, es la obra justa, por la cual tú has caminado, tengo la impresión de que te hablaban de eso, avanza el nombre de Jesús, son tu caminar, tu buen caminar, es tu buena conducta, lo que va a hacer que el diablo se explote, ¿por qué? porque satanás tiene corrompidos, mira, no sé, si alguien es guapo es que me digas que lo diga, si alguien es guapo es que me digas que lo diga, no diga papá, lo voy a decir aquí, lo que pasa es que tú el que dice esto, si él va a hacer levantar el diablo, porque la gente cuando le dicen la verdad, ¿cómo se ponen? se transforman, verdad, se ponen mal, entonces a satanás yo le voy a decir su verdad ahora, y el pueblo que confirme si es así o no es así, la verdad es que ninguno de nosotros queremos al diablo, ni siquiera a los amigos, ni siquiera a los satanistas, tú el que sirve al diablo le sirve porque él le dice, te voy a dar riqueza, te voy a dar apartamentos, te voy a dar vehículos, te voy a dar dinero, la gente que sirve al diablo es por ganar cargos políticos, la gente que sirve al diablo es por lo que le da, sin embargo el Dios de nosotros nos quita todo, el Dios de nosotros nos quita lo que tenemos, llegamos con algo al evangelio y él lo quiebra, eso es enseñarnos a que lo amemos, con todo y sin nada, y al diablo le duele que a él le sirve, por lo que le puede dar, habrá alguien aquí que ame a Dios, amarra a aquel gente que no tiene ni que comer, pero aman a Dios, a aquel gente que no tiene ni que vestirse, pero aman a Dios, y eso le duele al diablo, que tú en la buena y en la mala, tú le decieras, pero no te amile, que tú le decieras a Dios, en la buena y en la mala, cuando hay, cuando no hay, con todo y sin nada, abre la boca y adora esa mano. Pablo le dio una galleta al diablo, cuando le dijo una palabra, le dijo sé vivir en todo tiempo, sé tener escasez en abundancia, estoy enseñado en todo y por todo a vivir en cualquiera que sea mi situación. Pablo le está diciendo, ya yo pasé hambre, ya yo lloré, creé en los próximos que tú me tienes, porque yo no pienso con la barriga, yo pienso con el limaue, pienso con lo de arriba, hay gente que murieron ya, su limaue, Dios mismo te entrenó, Dios te capacitó, para que ya no sienta, para que ya no pamuca ya, esa guerra no es normal, esa batalla es para que tú vuelvas a prostituirte, a administraciones que te han dicho, en la prostitución, tú siempre tengas dinero, dile diablo mira, yo voy a ser chulito, pero no vuelvo a la prostitución, haga la boca y adora, adóralo. El ambiente se puso fresco. Nublar los aires, y tú no entiendes, todavía alianzó, con tengas actitud de guerra, que la otra vestidura no es fácil, esa es la última vestidura, andale y ama, el lino fino, la sobra justa, todo el que está luchando, venciendo el mal con el bien, tú sabes lo fácil que predica, cuando el vecino te tiende la basura, recógele fácil, cuánto lo ha vivido, eso transforma, cuando tuve una vecina, vi que dándole pecos a tus hijos, eso transforma, cuando tuve a alguien, que tú con una mano lo vominas, hablando piedi, que duro, eso te transforma, anda brava, cuando tuve los impíos, que oyen cualquier dicolay, cualquier cosa, y cuando uno sale a la iglesia, quieren venir a decir que bajemos los equipos, eso transforma, pero sabes que, el mal, lo venceremos, con el bien, no nos igualaremos a los demonios, yo no soy demonio, yo no ataco a mi gente, yo no ataco a mi pueblo, yo no soy demonio, yo no ataco a mi gente, abre la boca y aboria a Dios, satana te odia por eso, satana te odia por eso guerrero, abre la boca y aboria a Dios, es que tú no atacas, es que tú estás ahí para defender tu pueblo, y no te ponía más rodillas por otro, tú ni horas por ti, no te tiene tanta rodilla, por mi barra, la basama, lo va el hueca ya, abre la boca y aboria a Dios, hay miembros que en su iglesia parecen pastores, y no es que tienen ese cargo, es que Dios le va bajo ese carácter, para que sean refuerzos, para que ayuden a su líder y abatoria, es que ayuda al pastor, tendrá la misma guerra, tendrá la misma batalla, abre la boca y abora, el maureo, ale, alguien tiene que aborrar a Dios, por eso es la guerra tuya, es que tú peleas demasiado por otro, es que tú ni horas por ti, es que tú representándole a Dios, es que tú viste demasiado, lo va a Dios en misericordia, lo va a Dios en misericordia, lo va a Dios levanta la mano, y abora. ¿Han escuchado de la batalla de Magedón? ¿La han escuchado? Fuerte, nunca creí, siempre, siempre pensé que eran ellos, eran querubines y serafines, pero no, no hay ángeles, no hay ángeles, montados a caballo, además, en todas las apariciones bíblicas, aparecían ángeles, con ropas, blancas, y replandeciente, y no obstante a eso, serafines, ni siquiera tienen ropa, tienen alas, con eso se cubren el cuerpo, con eso vuelan, y con eso, cubren su rostro, como ladrón vendrá, y desaparecerán, en un abril, y cerrar de ojos, a la final trompeta, hay demasiado ataque, que no se dice arrebatamiento, que no se dice rapto, que eso significa la bronca, no, 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 escúchalo, los que explicó un judío, un judío dice, que la palabra levantamiento, y rapto, ellos para ellos, amen, la emplean ambas, porque lo que pasa, es que ellos dicen, que lo que viene a la tierra, es demasiado fuerte, y ellos lo comparan, como un tren, cuando va a chocar, o amen, o a impactar a alguien, tú sabes la velocidad, a la que se mueve un tren, ellos dicen, que esa tribulación, que viene sobre el mundo, va a querer arropar la iglesia, y así como cuando el niño tuyo, tú ves que viene un motor rápido, que tú lo agarras por el brazo, y lo jalas, a ti no te importa, que se le salve el brazo, tú prefieres que el bracito le duela, y no que el motor, lo impacte, el cupido dice, que lo que viene sobre la tierra, es un ataque tan fuerte, escucha, alabanza al señor, que Cristo vendrá, como la bronca en la noche, cuando nadie se dé cuenta, porque si viene, que todo el mundo lo vea, todo el mundo se va a querer ir, él va a ir puerta por puerta, tocando, los ojos de Jehová, recorrerán la tierra, el guardián del universo, se va a mover a donde haya uno, ve lo ve él, abre la boca y adora, y lo va a levantar, y cuando los diga al aire, en el aire, serán transformados, y aquí encontraremos, los que murieron, que habían dado la vida, y habían muerto por Jehová, abra la boca y amor y adiós, pero, una parte quiero decirte ahí, ahora Cristo se fue, ¿a quién se llevó? a nosotros, ¿cuántos se van? hombre, relajo, ¿cuántos se van? ¿cuántos se van? ¿cuántos se van? olvídate de eso, que para mí no hay segunda vuelta, de que los que no se vayan ahora, se van después, hay que irse ahora, es ahora, hace tiempo ataque esto, porque vi un espíritu, de satisfacción, que hacía que la gente se conformara, bueno, si no me voy ahora, doy la vida por Jesús, y me voy con él, ahora es que hay que irse, asegura tu salvación, si papi muteni, panicaí, Pedro no entendía, ninguno de los misterios de Jesús, pero después que Cristo se fue, lo iban a crucificar así, él le dijo, por acá abajo, significa que él no le está preocupando la muerte, lo está poniendo mejor, más difícil, algo, Dios Pedro, que era el que no entendía, que ahora está entendiendo, lo que está pasando, que le está diciendo, yo no soy digno, me moría, si yo no puedo dar mi vida, ahora porque su hacía, alguien a ver al Señor, que los que está diciendo, claramente, los apóstoles le dieron la vida por Jesús, pero ahora que Cristo, se lleva a su pueblo, ahora estamos, ¿sabes dónde estamos?, vamos lejos, vamos por tercera tesaronicense, capítulo 2, verso 3, y dice, no ves que el móvil fácilmente, ni por carta, ni por costumbre, como si fuera vuestra, en cuanto a la venida del Señor, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, escúcheme con los que están diciendo, aquí los que sigan a continuación, dice que el Señor vendrá, y todo ojo le verá, pero espérese, hay una batalla, donde dice que sale una bestia del mal, la gente siempre se imagina un dragón, pero eso es un hombre, un hombre que tiene cargo político, cargo jurídico, militar, tiene las fuerzas del mundo, gobierna, pondrá todo el mundo en tu contra, en contra de las iglesias, en contra de todos los que queden, en contra de los que hayan quedado, en contra de los que se quedaron, van a vivir el gobierno, de un rey, de un presidente, que va a gobernar como una bestia, va a gobernar brusamente, con muerte, con sentencia, con todo lo que hay, con injusticia, pero dice el Señor, que ellos van a querer pelear, contra el cordero, pero el cordero lo vencerá, escuché con atención esto, pero a mí me sorprende algo, que sale un jinete primero, un jinete vestido de blanco, así como tú estás, pero tiene un arco en la mano, y todo el mundo querrá, que ese es el Mesías, pero no ese, porque sale con un arco en la mano, representando la paz, y la Biblia dice, cuando escuchen que Dios diga, paz y seguridad, vendrá sobre ello, destrucción repentina, a la mitad de la semana, voy a confirmar el pacto con mucho, a los tres años y medio, el anticristo en el templo de Judea, que lo han sentado, se va a revelar, y va a querer que lo aboren, los judíos son de todo, pero cuando se habla de adorar, a otro Dios que no es Dios, se revela, entonces dice la palabra, para los judíos, traten de que vuestra vida, no sea en verano, amé en invierno, ni en día de reposo, ¿por qué dice en invierno? porque en la nieve lo va a matar, si no lo mata el anticristo, lo mata el frío, y dicen ojalá, que no sea día de reposo, porque el judío lo guarda, entonces el judío, se va a tener que quedar ahí, y dejarse matar, y dice, de las que estén encintas, amén, porque van a tener que correr, con la barriga, jame la boca y ahora papá, o se van a dejar matar, pero a mí me sorprende algo, algo que esté en el cielo, algo que está allá arriba, y es un jinete, del caballo blanco, que viene con un escrito, en su muslo, que dice, el verbo de Dios, amén, tiene el verbo de Dios, escrito en su muslo, y no obstante a eso, apártame lo que tiene escrito, tiene un cinto, que atraviesa sus lomos, y dice, rey de reyes, y señor de señores, ahí no está muy sorprendente, la cosa, me sorprende los ángeles, que vienen a su alrededor, ¿quiénes son los que vienen con él? Ángeles, espérese, ángeles, siempre, creí, que eran ángeles, seres que vienen con él, de allá para acá, pero, estoy hablando de vestidura, y solamente a una gente se le concedió, que se vistan como vienen esa gente, que vienen con el rey de reyes, y señor de señores, y Juan dice, y yo vi, una multitud que venía con el jinete, vestida de ropas blancas, y vestida de lino fino, y yo cuando escuché el lino fino, yo vi que el lino fino, la biblia dice, donde yo leí, que solo a la novia, se le concedió, que se vistan, el lino fino, guáldate ahora, porque en la batalla de Almagredor, venimos como guerreros, venimos y se levanta la mano, y ahora, cuando se mueve, en la batalla de Almagredor, nosotros venimos como guerreros, ahora no venimos ni que con humildad, ahora no venimos ni que con justicia, ahora venimos a defender, a pelear, venimos a sacar al diablo, a sacar al anticristo, a sacar al drador, abre la boca y adora a Dios, levanta la mano y adora a papá, gloria a Dios, ese es el día del desquite, ese es el día del desquite, cuál es el día del desquite, escúchame aquí, ese día que la iglesia viene, pero cómo viene, mortal, a sufrir, a llorar, a sangrar, viene como lo que nosotros estamos esperando, un cuerpo inmortal, que los demonios no van a poder matar, ni los demonios van a poder detener, alguien adora al Señor aquí todavía, alguien adora al Señor aquí todavía, los demonios no van a poder matar, alguien adora al Señor aquí, no van a poder hacerte daño, sino que ahora nosotros venimos a juzgar, se te olvidó cuando Cristo le dijo, ustedes juzgarán la tierra, se le olvidaba eso, es que cuando saquemos la malicia de aquí, nos vamos a centrar los tronos, y tú misma vas a tener que condenar a mucha gente, a algunos les tocará condenar a su propia familia, diciendo sí, se le predicó, se le habló, y nadie podrá confabularse, que el reino que tú viene, allá hay oro y hay plata, abre la boca y adora, ese reino no coge soborno, hay algunos, que uno es tomado y otro se lo ha dejado, pero volvemos, y cuando encontremos eso dejado, también serán juzgados, amén, los ángeles, juzgaremos los ángeles, sentenciaremos todos los que estamos ahí, es verdad que nosotros siempre decimos, Dios sin ti, sigue siendo Dios, ¿cuántos lo saben? pero nunca he encontrado eso en la Biblia, porque Dios no lo dice, Dios siempre se imagina, reinando contigo a su lado, Dios siempre se imagina, amén, que tú estés cerca de él, Dios siempre se imagina a su nombre, se imagina que tu vida esté cerca de la de él, sin embargo, escucha, porque tienes que entenderlo a él, él sabe todo el presente, el pasado y el futuro, dice antes de que clamen C, de que tienen necesidad, por él te dice clama, ¿qué notas? no notas una amistad, él quiere establecer algo contigo, porque él sabe todo, él sabe lo que necesita, es lo que quiere que le clames, dime, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ya lo sé, pero me gusta que tú me lo digas, o sea, pídemelo, yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que necesitas, pero clama, no es pecado clamar, Dios te dice clama, y yo iré, y dice un texto más poderoso, dice, antes de que clamen, yo habré oído, inténtalo, te está dando mucha lucha para orar, pero tienes que hacerlo, no, no puedes detenerte simplemente, porque no sientes deseo, cuando tú oras sin deseo, es allí, donde más fuerte se manifiesta el poder de Dios, y tienes que orar aún cuando no sientas, porque ya Dios conoce estos guerreros, estos guerreros cuando sienten a Dios, vuelan, se gabean por la pared, algunos, no tiramos de la tierra, el lobo, y nos volvemos de todo, ya Dios sabe lo que nosotros hacemos, cuando lo sentimos, ahora, Dios quiere ver cuál es tu acción, cuando no lo sientes, Dios quiere ver qué tú vas a hacer, cuando no lo sientes, y Dios quiere ver qué tanto anhela lo que deseas, por eso el ayunito que hiciste de tres días, no sentiste que hizo nada, pero sí hizo, lo que pasa es que Dios quiere ver, déjame dejarlo que no sienta nada, a ver qué tanto desea lo que quiere, porque hay intérpretes que son quitados hoy en día, hay predicadores que son quitados hoy en día, porque han traicionado los dones, han usado los dones sin la revelación, lo han usado simplemente como amuleto, y no para la perfección de la iglesia, usando dones fuera de la administración bíblica, usando dones simplemente como Sansón, para que vean su gran fuerza, quieren el don de liberación, para que vean la autoridad que tienen sobre los demonios, quieren el don de sanidad simplemente, para que su nombre se haga reconocido, pero no sienten lo que sentían los apóstoles, pero no sienten el poder que venía de arriba, y Dios lo que quiere es gente, que vuelva a amar las almas, gente que vuelva a defender al pueblo, y no que usen Moscone, no que malutuanenso tatuá, y no que usen Moscone, no que usen todo, en una actividad, antes de llegar a ella me enojé, y dije no predico, es porque no predico, porque una vez Dios me denunció, a través de los géneros de lengua, en un mar de tres, me airé, con alguien, le hablé mal, le hablé fuerte a alguien, y cuando yo comencé a hablar en lengua, la administración decía, te airaste, y viniste a impactar la guerra, te airaste, y viniste a impactar la guerra, y todo el mundo asustado, pensando que era con ellos, y yo de una vez así, me callé, no sé cuánto estaba en ese martes 13, y solté el micrófono, porque lo solté, porque la gente, que se aira, le da lugar al diablo, el contexto de no le deis lugar al diablo, dice, amén, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, todo el que se acuesta enojado, le da lugar al diablo, todo el que se acuesta enojado con alguien, le da lugar al diablo, su corazón es arropado en la noche, y comienza la malicia de la crítica, y hay gente que se come unos a otros, porque no se pidieron perdón, en el mismo momento que pasó todo, se fueron así enojados, y no pueden hacerle guerra al diablo, si el corazón de ellos estaba destruido, porque entonces ahí comienza lo malo, y todo se daña, entonces el pueblo tiene que conocer a su nombre, tiene que entender, que si nosotros no aprendemos a amar a Dios, con toda nuestra fuerza, y no aprendemos a amar a Dios, con nuestro corazón, no podemos renunciar a nada de esta tierra, porque Satanás está metiendo presión, con todo lo que a ti te gusta, si o no, amén, con todo lo que a ti te gusta, está metiendo presión, y gente no entiende eso, que él te va a dar, y algo que él tiene, que lo hace ser él, es que es oportunista, llega justamente en el momento que tú quieres, pero Dios llega en el momento que tú necesitas, entonces amén, Satanás en el momento oportuno, que tú necesitas algo, te lo brinda a cambio de algo, y por eso es que la iglesia tiene que estar pendiente, para no caer en trampas y en lazos del diablo, porque el que caiga en lazos del diablo, no se levanta fácilmente, hay que tener cuidado, alabanza el señor, hay que tener cuidado, hay que irse a esta tierra, para que nuestro cuerpo mortal, se vuelva inmortal, y luego venir en la tierra, venir en las nubes, con el rey del rey y señor de señores, a poner en puesto al diablo, hay que irte a ti, que yo lo he escuchado diciendo, ojalá que el diablo sea humano, para agarrarlo, y dale un par de batazos, dale un par de tíos, no sé cuánto han dicho esa palabra, tiene la oportunidad, cuando venga con el Mesías, ahí nos vamos a prender, el anticristo ni va a pelear, ese, desde que el Cristo se abre al cielo, que venga, y dice que hay una espada, que va a matar al anticristo, tú como, espérate, que tú ni cabes en este pleito, ya te fuiste, lo que siguen, y la gente cuando dice, que hay una espada, que sale de su boca, se imagina a Dios, como los magos, sacando una espada de aquí, su palabra, anticristo, quítate, muerto, como van a pelear, contra alguien, que no tiene que moverse, sino que tiene una espada, que todo lo que habla, se manifiesta, cae amando, tú crees que lo que es, lo que Cristo le dijo a Satanás, le dijo no solo del pan, vive el hombre, tú crees que eso fue algo de loco, eso es algo que yo lo conoce, tú crees que hebreo, que nadie sabe, quién lo escribió, digo algo, pero parece que conoció a Dios de cerca, porque hebreo 1031, dice horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo, y después dice, la palabra de Dios es viva, y es eficaz, es más cortante, que toda espada de los vidos, penetra de a partir el alma, y el espíritu, conoce la palabra, amén, entonces esa es la palabra que viene, y quién queda, el falso profeta, y la bestia, eso habrá que acabarlo, hay un sacerdote del diablo, que va a tener la tira también, hay empleados, el ejército, la batalla de God y Magot, el ejército que se va a reunir, de este lado, los que van a pelear con Israel, los que lo van a rodear, donde no habrá escapatoria, y seré odiado por toda la gente, por causa de mi nombre, y yo anhelo esa persecución, ¿sabe por qué? porque como le decía hace poco, hay católicos que son reales a su catolicismo, que si fuera eso cierto, se irían, hay adventistas que son puros, que si hubiese sido el adventista, se salvan con su pureza, hay muchas religiones que son, tienen pureza de verdad, que si hubiese sido por ellos, amén, se salvan, pero ¿cómo viene el anticristo? el anticristo viene con, un ataque, similar no solamente a ti, ¿tú sabías? que el anticristo no va a perseguir, y solamente la iglesia, va a perseguir, todo, lo que se llame, Dios, no importa que sea mormón o adventista, si mencionan a Dios, él lo va a perseguir, y eso me alegra, porque entonces sé que hay muchos mormones, que van a alcanzar la vida eterna, que siguen mencionando a Dios, escucho que hay muchos adventistas, que van a recibir el nombre del Señor, lo entiendo, y eso viene, hay muchos católicos, que tú sabes que, son reales, a su catolicismo, que hasta se guardan, he conocido al adventista, que son rectos, pero dicen, ¿cómo una mujer va a andar, enseñando el cuerpo en la iglesia? Ventista, que están ahí, porque lo conocen, más rectos que muchos pastores pentecostales, entonces, esa obra justa, que te vististe, y esa humildad, y siempre te digo, que la ropa que tú te pones, tienes que ponértela siempre, pero esa ropa, tiene que darte humildad, tú no puedes pasar, como que te ve un robocopo, por el lado de todo el mundo, con un altivez, como que la ropa, te hizo superior, la ropa no te puede hacer superior, porque ropa es cualquier cosa, ropa eso, para no ser el trompiezo a nadie, se acabó el yo con eso, ropa para guardar nuestro cuerpo, Adán y Eva estaban de nudo, cuando le ponen ropa, cuando entró la carnalidad, entonces, nos ponemos ropa, para evitar el trompiezo, que la mujer codice al hombre, que el hombre codice a la mujer, se acabó el yo, no es que la ropa, te hace superior a otro, ¿quién entiende ese mismo? Ponte de pie en esta hora, necesitamos algo más, algo más, a su nombre, a su nombre, necesitamos algo más, para poder vencer, y es una iglesia de oración, yo siempre se lo pido a los pastores, les digo, por favor, por lo menos, tres días al mes, una semana de oración, una semana entera, y ahí nos vamos a dar cuenta, cuáles son los espirituales, los que vayan ahí, sabemos ya que son los que les gusta la oración, amén, entonces, amados, esos tres vestidos, úsalo, humildad, el segundo, no te toca a ti, le toca a él, inmortalidad, y el tercero, que te van a vestir, esas obras justas, que es la misma que ganamos en la tierra, por nuestras naciones, luego con esa misma, ese es como el último traje, el traje con el que venimos para acá, venga, lo voy a vestir con esto, lino, que son, tus buenas actitudes, y tus buenas obras, con eso, pondremos en puesto, los gobiernos corruptos, de la tierra, y perversos, cuantos aboran la gloria del Señor, amén, acérquense aquí, que quiero hacer, Aleluya, Aleluya, Santo es el Señor, Aleluya, Aleluya, Santo es el Señor, Aleluya, Santo es el Señor, Santo es el Todopoderoso Aleluya, Santo es el Señor Aleluya, Santo es el Señor A su nombre A su nombre Al nombre de Cristo A su nombre Aleluya, Santo es el Señor Vamos a orar Con este pueblo que está aquí Vamos a orar, Aleluya Vamos a orar por fuerza, por fortaleza Que el Eterno El Eterno le fortalezca de una manera especial Y que los ayude Que los ayude a seguir Santo es el Señor Que los ayude a avanzar A mantenerse firmes Gloria al Señor Aleluya Que los ayude a mantenerse ahí como sea Alguien a orar al Señor aquí todavía Santo es el Señor Aleluya Vive el Todopoderoso Gloria al Señor Aleluya A su nombre Al nombre de Cristo A su nombre Aleluya Levanta tus manos ahí donde estás Gloria al Señor Mi alma tiene que orar al Todopoderoso Mi alma tiene que orar a Dios Mi alma tiene que orar al Señor Mi alma tiene que orar al Te Dios del cielo Mi alma tiene que orar al Te Toda la gloria y toda la honra Es para ti Mi alma tiene que orar al Te Mi alma tiene que orar al Te Dios Mi alma tiene que orar al Te Mi alma tiene que orar al Te Dale volumen Morla Gloria al Señor Mi alma tiene que orar al Te Dios Mi alma tiene que orar al Te Mi alma tiene que orar al Te Dios Mi alma tiene que orar al Te Sube esa alabanza ahí Gloria al Señor Sube esa alabanza Vale Gloria al Señor ahí poderoso dios padre gracias gracias a dios del cielo presento este pueblo que está aquí yo te pido que esto entregue fuerza fortaleza sobre ellos dios en el nombre de jesús entrega poder entrega autoridad que manda y anzó atacando al y más ama abre yo te pido que en esta hora tu presencia tu poder llene abre que tu poder ministro estás pide que el nombre de jesús de nazaret mi alma tiene que aborarte mi alma tiene que darte gloria señor mi alma tiene que darte gloria a todos poderosos yo te pido que te muevas yo te pido en esta hora dios mío que tu presencia con este pueblo abre que tu presencia porque este remanente entrega fuerza sobre ellos dios abre mira la guerra mira los levantamientos los ataques gloria al señor aleluya están en tus manos dios del cielo abre yo te pido en esta hora yo va que tú le entregue fuerza abre mira los cuerpos que están poseídos cuerpos que están poseídos por demonios de enfermedad de quebranto en esta hora se ha derribado hacemos guerra a los que no se puede ver 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 vamos a su clamor de liberación ahora un clamor de liberación ahora un clamor de liberación hoy le vamos a hacer guerra a esos diablos a esos diablos que no se dejan quietos lo vamos a atacar alema ya abre la boca hasta que los diablos salvan de los cuerpos alguien tiene que amor a la Dios ahora el maquinista no te oigo vamos a hacer guerra para acá alema ya más ama abre la boca y amor a Dios hay gente que va a recibir poder hoy hay gente que va a recibir fuego hoy hay gente que va a recibir a los que no puede ver porque no puede dejar de porque no puede dejar de porque no puede aquí para soltar, con lo que estoy aquí para agarrarme de Dios, Andra, Barra, Masama, 100 vatias administradores, hoy hablaré a gente aquí de parte de Dios, abre la boca y amor a Dios, abre la boca y amor a papá, hoy hablaré a Dulu aquí de parte de Dios, hay gente que quiere que escuchar a Dios, hay gente que quiere que escuchar a Dios, Shendra, mira, malo, ahora en el nombre de Jesús, hago guerra a los que no se ven, como diablos que atacan a tu vida, como desánimo ahora, voy por tierra, como consagración programada, ahora es derribada, mi alma tiene que aborrar a Dios, abre la boca ahora y ahora Dios, Andra, mi mano, evadé, Masama, ahora es el nombre de Jesús, se va a los diablo mentales ahora, todo lo que hace guerra, toda la expresión del diablo se va, abra, Barra, Masama, evangelista ahora, ayúdame, ayúdame hasta que eso diablo, hay depresiones que van a nadie ahora, que quieren quitarle la vida a los guerreros, quieren quitarle la vida a los guerreros, hoy cuelos, un seinarlo diablo, abre la boca y abro el avión, hoy se va lo diablo, suelte esa pobre diablo ahora, suelta, hay gente que no puede aborar, ahora necesito guerreros, ahora necesito el pueblo, abre la boca y abro, hay que derribar por allá, hay que derribar mañana, hay que derribarlo ahora, cuidado con esa que cayó, cuidado con los que caen, aca la esa, aca la basada, hay que sacar, esos diablos que están haciendo guerra, hay que sacarlo ahora, respetan, se va a los cuerpos, abre la boca y abro la dios, abre la boca y abro la dios, se va lo diablo, al culébre lo viente, al culébre lo que toma, abre, 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 agarre esa anciana, abre, reba el sano, que están callando guerreros, el peso de dios, sobre su vida, el peso de dios sobre ellos, ahora, hay gente que no puede aborar, abre la boca, es una guerra contra los diablos, es una guerra contra los demonios, sangarra, maravacuá, ay, ay, hay gente que no puede aborar, hay gente que no me está mirando fijo, alguien puede aborar a dios, alguien puede aborar a dios, ahora, chaval, salen de los cuerpos, salen de los estrenados, salen ahora, se van las culebras, se van a isa, se va a matar la grieta, se va ahora, se va, ¡Adiós! 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 ¡Abre paso, Diablo! ¡Que siento el peso de Dios! ¡Abre paso, Demonio! ¡Que siento el fuego de Dios! Marshalis! Allem aurió… ¡Allemar láime isá! Allemar láime isá… Allemar láime the whoa! Allemar láime isá… ¡Siento la brisa de mi amado! ¡Corre que se acerque el sol…! ¡Corre que allemar lá синá… ¡Corre que se van las nubes…! ¡Aprovecha la nube en el campamento! ¡Corre…! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale! ¡Suscríbete! 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 Había una chica, se me pierde la vista, que estaba allá atrás, allá atrás, una jovencita morenita. Comencé a aclamar y ya comenzó a hacer, al horario. Estaba allá atrás, no está aquí, se fue. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Quiero que pasen todas las jovencitas aquí adelante, las jovencitas. Después todos un paso atrás. Jóvenes y adolescentes, todos, pase. Mi alma tiene que borrarle a Dios, aleluya. Los pastores que están acá, quiero que pasen aquí delante, quiero que toquen a estas jóvenes para el Señor. Quiero que pasen todos los pastores, alavante al Señor. Pastores y sus esposas, a viceversa, quiero que oramos por estas jóvenes, alavante al Señor, oramos por ellas. Alavante al Señor, eso es un tanto difícil para ellas, principalmente para las adolescentes. Son los espíritus que son enviados principalmente para ellas, para hacerles guerra. Santo es el Señor. Bueno, al parecer no tengo pastores acá, solamente el mío. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Vamos a permitir que Belsa también pase para orar por ellas. Santo es el Señor. Aleluya. Viva el Todopoderoso. Mi alma tiene que adorarte, Dios. Mi alma tiene que adorarte. Mi alma tiene que adorarte. Ven, Estefany, vamos a orar por ellos. Santo es el Señor. Alita mía, tuya nata, casutunda, ima. Ven, Gregory, Miguel, vamos a orar por estas jovencitas. Vamos a orar. Alavante al Señor. Rebasanda, nevacutaí. Si van a poner sus manos sobre ellas, no las muevan. Déjenle que todo se mueva por dentro. Mi alma tiene que adorarte, Dios. Vamos a orar por ellas. A orar por todo eso que le está haciendo guerra. Que le ataca desde la madrugada hasta el día. Ese cambio de actitud, esa bipolaridad. Vamos a orar por ellas. Alavante, yo no sé por qué que siento demonios. A los mayos. A los satíbales, maya, cuáles. Vamos a orar por ellos, Gai. Vamos a orar por ellos. Mi alma tiene que adorarte, Dios. Mi alma tiene que adorarte, Dios. Mi alma tiene que adorarte, Dios. A mi alma tiene que adorarte, Dios. A mi alma tiene que adorarte, Dios. Mi alma tiene que adorarte, Dios. Mi alma tiene que adorarte, Dios. ¡Fatuelo! Vamos a orar por ellos. Ahora, dame y los caballeros. Quiero que me ayuden a orar por esta guerrera. Vamos a orar, dama, por ellos. Vamos a orar, guerreros. Ahora. A Raba, Sama, Kima. A Andra, Balua. El Joel Marcelino sube para acá. Ayúdame a clavar de acá arriba. A Raba, Leva, Sonda, Raba, Loa. Renda, Leva, Loe, Baluenzo. Vamos a orar por ellas ahora. Eso diablo de la expresión hay que sacarlo. Eso diablo de bipolaridad hay que sacarlo. Ese diablo de Manima hay que sacarlo ahora. Remarra, marra, Sama. Abre la boca, vamos a golpeso, diablo. Vamos a golpeso, diablo, ahora. A la guerra ahora. A la guerra ahora. A la guerra ahora. Atácalo ahora. Atácalo ahora. Atácalo ahora. Hay guerreras que ahora es que tienen que pelear. Ahora es que tienen que moverse. Ahora es que tienen que decir. No va de revista de tu gloria. Se va. Se va lo Uzo Alema. Andra, vale, vale, masa. Pobel de Dios ahora. Dios del cielo, Dios de la tierra. Arrópete pueblo ahora. Arrópete a guerrera ahora. Revísela de tu poder, de tu gloria. Se va lo que le hace guerra, se va. Lo que se levanta cuando es ella, ahora. Rímalo, Emanuel, Emanuel. Dios mío, ¿qué es esto que veo? Es humo negro como sale, vi ahí. Salga. A ver, humo negro como sale, vi ahí. Le falla, Emanuel. Abre la boca y ahora, ahora se va Medresilí. Se va lo que le hace guerra. A Maís afuera. Como lo que le hace guerra, se va ahora. Como lo que le hace guerra, se va ahora. Como lo que le hace guerra. Ahora cae por tierra. Ahora cae por tierra. Ahora cae por tierra. Hay gente que no puede amor a la vida. Orra, malé, salé. Orra, malé, masa. Orra, malé, masa. Ahora, vamos a caer. Sal, sal, sal. Ahora suelta. Ahora venga la. Ahora venga la que agravia, Dios. Ahora. Esa muchacha quiere. Eres tu Anaísa que no la venga. Esa muchacha quiere. Eres tu culebra que no la ve. Limagua. Lío. Bandeja, malo. Abre la boca y ahora, Dios. Hay muchas de ellas que quieren. Es que no pueden. Hay muchas de ellas que quieren. Es que no pueden. Abre la boca y ahora, Dios. Limana, malo. Aleba, se llama. Repale, vale, vale, malo. Deja la cara de la vida. Suéltala. Piaco, que remeca ahora. Piaco, que remeca ahora. Suéltala. Sal de su cintura. Suéltala. Sal de sus ojos. Suéltala. Sal de su forma, diabla. Suéltala. Sal de su basa. Suéltala. Sal de sus redes. Suéltala. 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 Llegó el refuerzo. Abre la boca y ahora. Está entrando el refuerzo. Está entrando el refuerzo ahora. Pelea. Pelea ahora. Pelea. Pelea por esa muchacha ahora. Limarre, mare, 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 manual. Limarre, mare, mare, manual. Limarre, mare, manual. Ahora. Ahora. Llegó el refuerzo, bebé. a pelear por otra, pelea por ella, pelea por ella, pelea por ella, tú puedes agravarle a Dios, tú puedes agravarle a Dios, ahora pobre de Dios, ahora Dios del cielo, quebranta los lluvos, quebranta los altares, lo que hace guerra, rey, ale, ale, familia mamboza, familia de brujo, familia de santero, ahora, deja que hacerle guerra, no la persigas, ella no te sirve ya, Dios, ale, 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 ale. Amba, calla, su, tu, 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 lima, ya, na, ma, ya, na, le, ma, levanten la mano, cari, corra, anda, sama, dale al maduro, reviste la metulonia, anda, ya, que no se le peguen los diablos, que no se le peguen los demonios, ahora, que no se le peguen, que no se le peguen, ahora, Isaac, prende sus ojos en fuego, ahora prende sus manos en fuego, ahora, himkamba, samaya, Dios mío, yo siento el poder de Dios, alguien tiene que adorarlo, la guerra, la vamos a echar con este pro, ma, guau, lima, le, ma, guau, la vamos a echar con esta concha, ahora, le voy a demostrar al diablos que ustedes no son mentresas, le, ma, lima, ufa, lima, le, ma, guau, lima, le, ma, guau, lima, le, ma, guau, la mano, esta montaña pelea al diablos, que es lo que tú crees, ale, 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 tú no eres mentresa, tú no eres lo que dicen, tú eres el mar, pelea, defiéndete ahora, abra, 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 Dios mío, yo siento el poder de Dios, alguien tiene que adorar, alguien tiene que adorar, alguien tiene que adorar ahora, alguien lo ha hecho, me han puesto sobrenombre, las han disminuido, han de mare baluense, han dicho otras cosas, de ustedes, han centrado a mí la paz, pero saben, acá le malo a, hoy están los planes del diablo, hoy caen los levitos, hoy caen los pensamientos, siento poder de Dios, hoy caen los que no he bebido, hoy caen los que te hace la guerra, se va, espíritu, me voy a reservar tu nombre, pero los ángeles saben a lo que me refiero, también acá le malo a, el espíritu santo se lo va a comunicar, pero quiero atacar, ese diablo, que estás siendo, arrebalo ella, amarramala, que quiere manchar la integridad, de las jóvenes que están aquí, a goberla contra ti, peato, espíritu del diablo, algunos saben lo que estoy reprendiendo, sal de ella, diablo, en mis siervas no, estas mujeres no, diablo, rapa, 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 pelea por ella, que hay jóvenes que quieren ser libres, pero no puedes, pelea, suelta la, diablo, sal de ese cuerpo, agárate ahora, algunos me entendieron, otros no, pelea, reba, 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 sal de ese cuerpo, abre la boca y amola, abro la boca y amola, va a tener que dejala, va a tener que soltala, va a tener que dejala, va a tener que soltala, suelta la hora, eres mío, ella ama mío, ella conoce a mío, palulado, limalo, se acerca el sol, se acerca el sol, se acabó mi tiempo, labirina, traigo, se acerca el sol, en la Zhanésus, alé, malé, malé, se acerca, que maté without terrorists, Mi tiempo culminó, la señal me la diste, cuando salga el sol, se lo dije al pueblo, anda y cae, el que no recibió, rebachina barica y anariada, ante libaikia xibatale, ante vaikistia yara mar. ¡Gracias!